Un equipo de la Secretaría de Salud viajó a Porvenir para realizar la investigación epidemiológica y el bloqueo de contactos de la menor ante sospecha de un caso de meningitis. La niña se encuentra fuera de peligro internada en la UCI pediátrica del hospital clínico. Para confirmación, se envió muestra al Instituto de Salud Pública. El secretario de Salud, Oscar Vargas, enfatizó que se realiza una vigilancia activa de este tipo de enfermedades y que los profesionales de epidemiología se trasladaron a Porvenir para reunirse con funcionarios y apoderados del establecimiento en que estudia la menor de 4 años de edad para explicar los procedimientos a seguir. Se entregó medicamentos a quienes estuvieron en contacto con la niña como medida preventiva.